Yo llevo la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, no vengo notando Me matan los celos, no roben mi alma lo que estoy pensando ¿Será que hay dejarte sola? ¿Encuentras un nuevo amigo? Que ocupas tu sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que hay dejarte sola? ¿Encuentras un nuevo amigo? ¿Quién es un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que hay dejarte sola? ¿Encuentras un nuevo amigo? ¿Encuentras un nuevo amigo? Ocho a mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que hay dejarte sola? ¿Encuentras un nuevo amigo? ¿Encuentras un nuevo amigo? ¿Encuentras un nuevo amigo? ¿Que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola 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 Sola